Siempre te encontré Y después yo te pedí que vinieras a comer Un cacho de pizza conmigo Pizza conmigo Pizza conmigo Si querés de Fugaceta, si querés de Muzarela A que vos quieras Porque yo no me cago Cuando pido, pido pizza Yo pido cualquier pizza Con de anchoa, de Muzarela Con palmito, caninera Con alana, dulce, batata Con cualquier cosa que le quieras Poner con banano, papa, frita Si querés un pedacito de ají Ses en vinagre O por qué no, también con berenjenas Si cuando puedas, después te haces un elema Y espero que entiendas Mi corazón no es una bocina Que tú tocaras cada vez que estés cerca de una boca Calle o cuando se te ocurra Ricarda Ricarda Pizza conmigo Pizza conmigo Si querés de Fugaceta, si querés de Muzarela A que vos quieras Porque yo no me cago Cuando pido, pido pizza Yo pido cualquier pizza Con de anchoa, de Muzarela Con palmito, caninera Con alana, dulce, batata Con cualquier cosa que le quieras Poner con botetas o con cajitas Si querés un pedacito de ají Ses en vinagre Arriba las palmas Arriba las palmas Te quemo Yo tomo pizza Porque yo te...